No voy a coger más, ¿sabes? A ver... La misión está aquí Verde, roja y azul Estas son las semillas posiblemente ¡Eh! ¡Eh! Dicho esto, soy el Dr. Enhart Y aquí estoy Si estoy, claro ¡Eh! Yo soy Jason Dennis me dijo que podrías ayudarme Que encontraste a uno de mis amigos ¿Uno de tus amigos? Más tarde Voy a destilar una remesa ¿Qué? ¡Ah! ¿Te referías a la chica? ¡A Daisy! ¡Ah! ¡Pero era Daisy! Pensaba que me estabas hablando en clave ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Pues está en mi casa Aquí Vale, parece que ya hemos encontrado a uno de nuestros amigos Vamos a buscarla Interactuar Vale, esto no es, pero esto es para salir No hay nada interesante por aquí ¡Ah! Sí, 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 sí Esto sí es interesante Vale, 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 vale Genial, genial ¿Por qué? Eh... No vamos a vender Porque realmente no vamos a poder Lo que sí vamos a es A comprar Munición Recargar inventario Lo vamos a recargar Por... 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 Francotirados con costel molotov C4 Mi mina Vale Sí Porque no me está diciendo nada de la... No me está diciendo nada De la ametralleta, ¿verdad? De los fusiles o rifles de asalto A ver cómo son los fusiles No A mí me va a interesar lo que son Ametralleta, ¿verdad? Ligeras ¿Cómo son? No Rifles de asalto A mí me interesan los rifles de asalto Uy, este está guapísimo, tío Esta me gusta mucho Esta tiene bastante precisión Que yo recuerdo, ¿no? Precisión es bastante alta Esta es baja, baja Esta también está muy bien Pero esta es la que más Pues... Esta me gusta mucho, ¿eh? Pero lo que pasa es que cuesta 1.700 Yo lo que tengo equipado es la AK-47 Pues con esa nos vamos a tener que... Ah, y obtener... Esta se puede obtener gratis Vale, no Pero nos vamos a... Nos vamos a quedar con la AK Nos vamos a quedar con la AK No la vamos a personalizar Pero ahora, sin embargo El rifle francotirador Sí que lo vamos a mejorar Tenemos estos dos Que lo suyo sería luego tener que... Tenemos que mejorar también la cartera Porque la cartera Si nos están pidiendo cosas de 1.800 Al final la vamos a tener que subir Vale, bien Ahora De mientras ¿Podemos ir personalizando este francotirador? Pues lo más seguro es que sí Vamos a... No hay accesorios disponibles para el arma Vale, pues ya está Pues nada Y en pintura Pues a mí eso me importa un cojón y medio Así que no hemos hecho nada Nada, ya está Listo Continuamos para Bingo ¡Oh, Daisy! ¿Dónde está Donald? ¿Está ardiendo? Sí, por supuesto Cuando la encontré se había cortado en el brazo Lo que por sí solo no es preocupante Pero también Atravesó un campo de anti-aris toxicaria Bah El árbol de lupas Un látex muy venenoso Llevo administrándole antídoto Cada hora Me temo que puede necesitar otra dosis Acabo de comprobar la caja Está vacía ¿Dónde puedo ir a por más? Tú trae un par de setas de la cueva Y todo irá como la seda En los acantilados del oeste Búscalas Gracias, doctor Siento las prisas No pasa nada La chica debe vivir Por los dos Ostras, pero yo quiero coger He visto ahí algo brillante Algo brillante ¡Eh! No, tío Pero abrime la puerta Que a saber lo que le está haciendo A la pobre muchacha ahí Eh, setas en las profundidades Bien Había por aquí Por aquí Por aquí Por aquí fuera a lo mejor Es donde estaba Ahora ya sí que tenemos Ah, bueno, vamos Espérate Vamos a coger esta caja de aquí Teléfono móvil Podemos vender todo lo inútil, ¿vale? Eh... Creación Me interesa mucho la creación Creación Cartera Cartera Pier de cerdo Pues la creamos ¿Cuánto tenemos ya? Ya tenemos para dos mil Perfecto Entonces ya podríamos Que si lo rellenamos Ya podemos comprar el... Almas bastante más potentes, ¿vale? ¿Dónde está la misión? Vamos a quedarnos ¿Dónde está la misión? Aquí arriba, ¿no? Objetivo actual ¿Este es? Sí Vamos a pasar otra vez Por las cabras Ahí está Claro, no es... Esa era blanca, ¿no? Esa era una flor blanca, ¿no? Una flor O una planta Mejor dicho, planta, ¿no? ¿Eso es un cerdo? Coño, coño Eh... no Jabalí Tiene pinta de jabalí ¡Hostias! Me he hecho daño Haciendo el gilipollas Pero los jabalí estos Los jabalí estos Como se enfaden conmigo Me pueden meter una cornada Pero bastante interesante ¿No? Pierde de jabalí, sí Yo creo que habría que tener Cierto cuidado Con las bestias estas, ¿eh? No vamos a estar No vamos a estar Tampoco ¡Hala, hala, 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 hala! Tú si quieres recargar Recarga Pero... Es que yo creo Yo creo que me está buscando, ¿eh? Yo creo que me está buscando Pero nosotros Nos vamos a meter ya En la cueva Nosotros vamos a ir buscando ya La cueva Que la entrada está Por ahí abajo Genial Se le olvidó decir Que la cueva era submarina ¿Ah, sí? Pues bueno Pues nos tiramos, ¿no? Hombre Ahí hay una especie De tiburón Quizá ¿Sí? ¿A un tiburón? Sí Ah, pero bueno Nosotros nos lanzamos Nosotros nos la jugamos Nada rápido ¿Pero hacia dónde? Ah, por aquí Por aquí, por aquí No tenemos un visor De que nos falte oxígeno Ni nada, ¿no? A lo mejor somos inmortales Debajo del agua ¿Quién sabe? Ah, no Sí, 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 sí Se le empieza a escuchar La agitación un poco más Bueno, lo que viene Y tú también Espero que también ¿Dónde? Ah, vale Salto de fe abajo Vale, vale, vale Yo digo Sí que iba a tener fe Si pretende llegar Hasta ahí arriba ¿Sabes? Vale, bien Continuamos para bingo Vamos a subir por aquí Muy bien ¿O no? ¿Para dónde es? ¿Por ahí arriba? Ah, por aquí A lo mejor Habrá que trepas Por aquí Ah, sí Sí, sí, sí Perfecto Trapamos por aquí Arriba Ya ves Tú anda que ha tardado poco El médico En encerrarse Con las chicas ¿Sabes? Dice Uy, qué tonto he sido Creía que tenía yo Mahongo Alucinógeno Que me lo iba a pasar De puta madre Y de repente Ha cerrado la puerta Tú vete Tú vete Tú vete Y consígueme más Más setas ¿Sabes? Tía Que lo estás flipando Tú también Estás como el médico Tío ¿Qué son? Es que He pisado He pisado Las setillas Que no debía Yo, ¿no? He pisado Las setillas Que no debía La Virgen Qué cebollazo Llevamos encima Chicos La jungla Habla por medio Del guerrero La senda Lleva Al corazón De la jungla Ha llamado El estudio El papel Es mío ¿Y qué pasa Con el resto De nuestras vacaciones? Pensé Que podríamos Hablar esto Como adultos Hombre Lisa Estamos en Bangkok Juntos Y me vuelve loco Lo hermosa Que eres ¿Queréis que os separe Como hice Con vuestros amigos? Te prometía Que cuidaría De vosotros Dos Se aparece El invernadero ¿No? Del médico Jota Vendrás a mi graduación De piloto El mes que viene ¿No? Oh Es una aleja Que se nos aleja Así no llegamos Nunca Ahora sí Sí Está el invernadero ¿No? Eh 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 Eres un crack Con la pistola ¿Dónde estoy? Cuño 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 ¿Y las setas Dónde están Tío? He vivido ahí No pisar Nota mental No pisar setas ¿Vale? Estas son las setas Parece ser ¿Qué vas a venir tú? ¿Has venido aquí Nada más que para coger eso? Pero coge ya un puñado bueno Para que no le falta al señor Hombre Me cago en la más Sí ¿Qué te ha gustado a ti La experiencia esa? Que Que si tienes que repetir Que no importa Le dices tú al médico Que vuelves ¿Verdad que sí? Sí Yo ya te he visto Yo ya Por donde iba Un cañón ¿Cuánto tiempo He estado ahí abajo? Coño Pues ya verás tú Si era por la noche Cuando habíamos entrado A no ser que te pase a ti Como en el corte inglés Que yo cuando entraba En el corte inglés Era de día Y luego cuando salía Ya era de noche Te ha pasado a ti lo mismo Pero al revés Eh Otra cosa Yo iba a ver otra cosa Pero ahora es que Se me ha olvidado Se me ha olvidado Vamos a subir por aquí Vamos a subir por aquí Vamos ahora a la casa Del doctor ¿Verdad que sí? A llevarle las medicinas Eh ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No Objetivo Objetivo actual Aquí No es tampoco En la mansión ¿No? Bueno Vamos a ir En el objetivo actual Que es Aquí arriba Vamos a ver Se supone que es aquí Llega A la cima Vuelve a ver El doctor En el invernadero En el invernadero Vale Esto está aquí ¿Eh? Esto está cogido Sí ¿Qué es esto? Ahí está Qué agradable sorpresa He preparado unas pirulas Mientras estabas por ahí Sí La chica Ya está despierta Pero tiene mucha fiebre ¿Dónde andan las puñeteras? Las pirulas Sí Me las he acabado Ya tengo las setas Fabuloso Dámelas Necesito un par de minutos Para preparar la medicina Andaré a verla Que si quería pirulas ¿Sabes? Y se la había tomado Toda ¿Sabes? No sabe nada El gachón Ay Este hombre Que no comparte nada Vamos a ir Por aquí arriba Vamos a ver Cómo está Nuestra Nuestra amiga Jaisi Jaisi ¿Conseguiste oír? Imagina cómo me siento Ese doctor es muy peculiar Ah bueno Es inofensivo Me ha hecho un encanto Me trajo hasta aquí Me escapé de la caravana Luego acabé desmayándome El doctor me salvó Menos mal que has oído Todo esto es una mierda Me está mirando con ojitos ¿Verdad? ¿Para? ¿Daisy? No De verdad lo siento Pero eso es todo Yo ¿Qué es esto? ¿Estarás bien si me voy? Debo hablar con el doctor Sobre los demás Sí ¿Seguro? Vete Vamos a hablar con el doctor ¿Qué es esto? Quien lo haya hecho Quien lo haya matado acá Merece morir No te preocupes tú No te preocupes tú por eso Creo que esa es la finalidad del juego Claro, dime Quiero agradecerte que la salvaras Solo era mi deber Mi hermano y tres amigos míos Siguen desaparecidos Cuando los encuentre Puedo traerlos aquí Imposible No puedo permitirme Tener aquí Rehenes de Vaz Sus hombres me compran Material All the time Entonces este es el sitio Más seguro No se les ocurrirá Buscarlos aquí Es cierto doctor Puede traer aquí A los demás Si no morirán Agnes ¿Cómo voy a negarte nada? Claro que pueden quedarse Necesitar una dosis doble Para tranquilizarme O triple Estaré bien Espera aquí, ¿vale? Voy a encontrar a los demás Bueno No me vaya a cerrar la puerta Otra vez, ¿no? Otra vez me han cerrado